¡Vengan! 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 Disparos e incertidumbre, como se apreció en estas imágenes, fue lo que toleraron los caleños antes de los desmanes de la noche de ayer miércoles al interior del Estadio Pascual Guerrero. El mandatario caleño asume la responsabilidad del hecho y afirma que fue engañado por las barras y los organizadores de lo que se convirtió en una batalla deportiva. Lo que me quedó grande fue a mí, porque a mí me dejé convencer de que un técnico de la América dijo que no se podía posponer el partido y terminamos accediendo a eso y eso fue un error de parte mía. Eso no es culpa de la policía, asumo yo esa responsabilidad. Por su parte, jóvenes seguidores del fútbol se muestran en contra de los actos violentos. Aseguran que eso solo desmejora la imagen de la ciudad en el resto del país y el exterior. Definitivamente para mí es el mejor juego del mundo y me da tristeza, la tristeza que ciertas personas, ciertos llamados hinchas provoquen estas cosas, dañan la ciudad, se comporten como delincuentes porque es que no son hinchas. Entonces es un llamado a la hinchada tanto de la América como del Cali que se comporte, que ya definitivamente esto no le hace bien a la ciudad. Estamos en tiempos de paz. El mandatario caleño dijo que resulta inaudito disponer operativos policiales con más de 2.000 hombres desprotegiendo el resto de la ciudad porque unos desadaptados carecen de aptitud para disfrutar de un juego. El fútbol no puede estar por encima de la seguridad de la ciudad, ni podemos someter a los ciudadanos a que tengamos que mandar toda la policía de Cali a cuidar 10.000 personas y abandonemos el resto de la ciudad. Los equipos van a tener que cambiar en esa mentalidad porque lo que no puedo permitir es yo que tengo problemas de seguridad en la ciudad y tengo que mandar hasta la Fuerza Aérea, la Marina, a todo el mundo a cuidar porque la gente no se entiende en el mundo. Una elección aprendida para la administración Hermitazca David. Así lo expresó el alcalde quien no dejó clara su decisión sobre las sanciones que se aplicarán frente a tan bochornosa guerra campal.